Hola chicos, hoy os queremos presentar a estas tres cobayas que están en nuestro centro de Villaviciosa. Están en la adopción, son muy buenas, son muy cariñosas, están muy acostumbradas al manejo. Y nada, estamos buscando una familia para ellas que sea responsable, que se ocupe bien de ellas, para que puedan tener una vida feliz. ¡Gracias!